Cristo viene a buscar gente llena del Espíritu Santo, Cristo viene a buscar gente santificada. Cualquier persona puede ser generosa, no hace falta conocerle a Cristo para ser generoso, para ser educado, para ser disciplinado, pero sí hace falta conocerle a Cristo para estar lleno del Espíritu Santo. Y yo estuve pensando esta semana, a mí mismo pensando, y pensé por qué estamos desmoronándonos muchos, por qué muchos cristianos incluso están ahora pensando en el divorcio, por qué muchos cristianos incluso están diciendo ahora, no sé si mi fe es verdadera, por qué muchos cristianos están diciendo, están tan quebrados que están destruyendo todo lo que aman a través de las crisis que tienen emocionales en estos tiempos que vivimos. Y es porque su cimiento no está firme. ¿Te acordás lo que Jesús dijo en la parábola de los dos cimientos? Capítulo 7, versículo 24 en adelante del libro de Mateo. Que cualquiera que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, que golpeó con ímpetu esa casa y no cayó. Pero cualquiera que oye esas palabras y no las hace, la compararé a un insensato. Nuevamente aparece la palabra insensato, la palabra prudente. Y les compararé a personas que edificaron su casa sobre la arena y vinieron las lluvias, el viento y cayó, dice, porque no estaba fundada sobre la roca. Y sencillamente, sin ánimo de acusar a nadie, evaluándome a mí mismo y evaluarte vos también, porque esto es la palabra de Dios, que es un espejo para que nos miremos. Si vos estás a punto de divorciar, tú ya no la aguantás más a tu esposa, ya no podés soportarle más a nadie, estás deprimido por el problema económico, retrocediste en tu fe, en tu espiritualidad, ya no orás, no lees la Biblia, haces maratones de serie por la televisión porque querés llenar tu tiempo de alguna manera, no cultivamos a tu espíritu porque estás desanimado. Te pregunto, ¿eso significaba que vos realmente no estabas sobre la roca? Porque si hubieras estado sobre la roca, aún en la adversidad, y más aún en la adversidad, estuvieras mucho más firme. Fíjense lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5, dice algo muy interesante, versículo 15 en adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Te acordás? En los dos cimientos, uno necio y el otro sabio. Las diez vírgenes, cinco necias que no cuidaron el aceite de su lámpara y cinco sabias. Y ahora nuevamente dice en este contexto, mirad, mirad pues, Efesios 6.15, que con diligencia andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuándo fue más oportuno este versículo? Aprovechando bien el tiempo, tantas horas libres de repente uno tiene, tanto descompaginado el sueño, descompaginado la alimentación, descompaginado la parte física. Antes no podíamos ir a entrenar, a trotar, ahora no podemos hacer, estamos estresados. ¿Por qué? Porque los días son malos. Vivimos días malos en salud, en economía, en espiritualidad. Hay mucho vacío, mucha depresión, mucha tensión por la parte económica, por la incertidumbre, como dije al principio, los días son malos. Y dice, aprovecha bien tu tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Yo te voy a decir en qué sentido está la voluntad de Dios. Dios es soberano y Dios, todo lo que ocurre en el mundo, Él lo permite. No es que sea su deseo, pero sí Él permite. Y Él en su soberanía deja que muchas cosas que no nos gustan ocurran, como esto. Y cuando nosotros, por ejemplo, como iglesia, te cuento, teníamos un montón de plantas, veníamos creciendo. 15 días antes de que se decrete la cuarentena, estuvimos en la Comebol, una reunión de 3.500 personas o más. Unos días antes de la cuarentena, dos días antes, tuvimos acá culto donde se formaban filas, hasta 100 metros fuera de la iglesia, de ambos lados, para los cuatro cultos. Y de repente se acabó todo. Teníamos planes de hacer una iglesia más grande, un edificio más importante para albergar tanta gente porque estábamos tan incómodos, tan pequeños todo esto es, etc. Y de sopetón viene todo esto. Que posterga, si Cristo no viene antes, por, no sé, años, humanamente hablando. Dios pasó milagro. Pero humanamente hablando, por años posterga lo que queríamos. Y mi esposa me dijo, estas palabras, Lilian, Emilio, esta es la agenda de Dios, no la tuya. Ayornate, acoplate a su agenda. Porque lo que Dios permite para nosotros es siempre mejor lo que nosotros creíamos para nosotros mismos. Y eso me dio demasiada paz. Y de verdad me quité todo tipo de carga. Al punto tal que dije, si se da o no esa visión y ese sueño, se da. Siempre dije eso. Y si no, no. Pero el punto es esto. Aunque él, aunque yo no pueda más tener lo que hubiera querido tener. No sé, un mejor auto, la casa que querías, el viaje que tenías planeado, no importa, lo que fuera. Vos sabrás cuáles eran tus sueños y tu visión. Y eso se frustró todo. Con tal de tener abrigo, con tal de tener un techo y con tal de tener alimento, dice la palabra, estemos contentos. Porque el Señor no nos desampara. Y de verdad yo digo, Señor, lo que vos quieras conmigo, hace. Yo soy tu siervo. Yo soy un hijo tuyo. Como vos sos una hija, un hijo de él. Y lo que Dios permite, aunque sea, de repente, menos calidad de vida como antes teníamos por un tiempo. No importa. Si es la voluntad de Dios, es mejor estar en la escasez con Dios que en la abundancia sin Dios. Y nos quedan dos opciones. O enfrentamos con fe y con Dios esta crisis que Él permitió, o enfrentamos solos, en amargura y posiblemente metiendo la pata muchas veces, porque vamos a actuar en nuestra humanidad, en nuestras pasiones, en nuestra carnalidad, y vamos a sufrir el doble. O sea que prácticamente es hasta un suma y resta esto, y sabes de qué lado tenés que estar. Ahora, vuelvo a este versículo bíblico. Ayornate a la agenda de Dios. Esto es lo que Él está permitiendo y dice la Biblia. Todo ayuda bien para los que amaran al Señor. No sé cómo, pero yo estoy seguro que si Cristo no viene antes, y que si esta crisis pasa, que de hecho, si Cristo no viene, esto va a tener que pasar. No hay una epidemia que dure 20 años. La historia nos muestra que en todas las pandemias duraron un periodo de dos, tres años, y después aparecen, o porque hay una vacuna, o desaparece de manera natural, porque tienen un brote, un desarrollo y un final. Y si Cristo no viene, esto va a pasar. Y si pasa, tenemos que continuar con nuestras vidas. Vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir haciendo lo que estamos haciendo, saliendo adelante y la vida va a continuar, si Cristo no viene, lógicamente. Y si fuera ese el panorama, yo quiero alentarte hoy a que entiendas lo que está pasando. Fíjate, aprovecha bien tu tiempo, pues los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Ahí me quedé. Esta es la voluntad de Dios por el momento, porque Dios está en el control de tu vida. Y esta es la voluntad de Dios en el momento, por el momento. El diablo no es que hizo algo y Dios dijo, ay, el diablo se me adelantó, ¿cómo hago ahora para ayudar a mis hijos? No, hasta el diablo es un títere de Dios, dice la Biblia. Aunque a muchos le incomode eso. Dios es el soberano, Él hace y deshace lo que Él quiere. Él, juntamente con la prueba, da la salida, dice la Biblia. Así que esa es nuestra fe. Y Dios tiene el control de tu vida. Es su voluntad. Acoplata esa voluntad en fe y humildemente, y Dios va a quitar lo mejor de todo esto. Y dice aquí, que es el punto central. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué lleno del Espíritu Santo? ¿Te acordás? El aceite. El aceite que está lleno de las lámparas de las mujeres que representaban una iglesia fiel, que llena del Espíritu Santo vino el novio, que es Cristo, y las llevó. Entonces, bienaventurado el hombre que cuando su Señor llegue, lo haya velando. Y todos estamos diciendo, Cristo viene pronto. Amén. Entonces, estemos llenos del Espíritu Santo. Pero acá compara la embriaguez alcohólica con la embriaguez espiritual. Y parecería hasta chocante que se compare algo tan santo con algo tan lamentable como es la borrachera. Pero tienen cosas en común. En primer lugar, el borracho, físicamente, cuando ingirió alcohol, se nota que está borracho. Se nota. Así también el que está lleno del Espíritu Santo, se nota. Y cuando no lo está, también se nota. Así que tienen como el borracho y el que está lleno del Espíritu Santo, de que es notorio que están dominados uno por el alcohol y el otro por el espíritu. Pero también, esto es muy interesante, ¿qué tienen en común? Que ambos están dominados por un elemento externo a él. Me explico. El borracho por el alcohol. El alcohol no es parte de su cuerpo, pero entró y formó parte de su cuerpo. Y cuando no es dueño de su movimiento, tambalea, se cae, dice tonterías, después se arrepiente, porque no es dueño de sí mismo. Y una persona llena del Espíritu Santo, embriagada por el Espíritu Santo, tampoco dueña de sí mismo. Hable y dice lo que el Espíritu quiere que se diga. Actúa como el Espíritu quiere que actúe. Reacciona como el Espíritu quiere que reaccione. Y ese es el punto. Ese es el clímax que me llevó esta semana a preparar este mensaje, esta predica, mirándome a mí mismo. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Soy un hombre o una mujer o un joven lleno del Espíritu Santo de verdad? No es que tengo mente positiva, buena onda, conozco la Biblia, predico de Cristo, todo muy bien. Pero estoy lleno del Espíritu Santo. Cada uno tiene que evaluarse. Y fíjate bien cómo tiene que ver la llenó el Espíritu Santo con algo tan práctico como es las relaciones, el relacionamiento. Estamos hacinados con nuestra esposa, nuestros hijos. Estamos hostigados por las circunstancias. Pero fíjate cómo dice. Continúa. No embriagueis con vino, en lo cual hay solución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Perfecto. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Acá se ve la actitud de una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo habla con salmos, con himnos, o sea que habla de una manera pura, bíblica, alaba a Dios, es agradecida, no por las circunstancias. Cualquiera agradecida por las circunstancias. Si yo, a mí me va bien, cualquiera que le vaya bien, agradece. A pesar de las circunstancias, está agradecido. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, ¿cómo nos relacionamos? Yo me estoy evaluando ahora mismo. Estoy haciendo así, tildando los puntos. ¿Cómo yo hablo con mi pareja? ¿Cómo yo hablo con mi hijo? Mira que no tengo mucha autoridad moral, porque he caído también en muchas cuestiones esta semana y este mes, pero el Señor me está sosteniendo y pido perdón. Sencillo. En el momento hay una discusión, un enojo, una rabia. pido perdón y perdón o si es que a mí me ofendieron, porque también del otro lado no tengo un extraterrestre, una persona de carne y hueso también. Mis hijos son de carne y hueso, mi esposa de carne y hueso, mis padres, mi hermano, quien me relaciona de carne y hueso. Pido perdón. No se ponga el solso de tu enojo. Perfecto. Trato de terminar la noche en oración. Trato de empezar el día, no es que trato, empiezo el día en oración. ¿Cómo están tus cultos familiares? Ya que tenemos más tiempo, hemos dormido más tiempo, en el sentido que nos despertamos las ocho, las nueve, a lo mejor. Nos despertamos juntos en familia. Papá, vos liderá el grupo de oración. Hacelo, porque si Cristo viene pronto y se va a la iglesia, luego viene la gran tribulación y créeme que vos no vas a querer estar acá. Yo quiero irme y estar con el Señor. Pero no solamente por temor, sino también por amor y porque quiero estar bien con el Señor y con mi gente y con la gente que amo. Pero soy carnal. Como dijo Pablo, Pablo, no Emilio Agüero, Pablo dijo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Qué significa? Señor, me propongo hoy tener un día de victoria. Hoy voy a tratarle bien a todo el mundo y voy a tener fe. La primera oportunidad es quejarte, amargar, retroceder y decir, ¿por qué lo que no puedo hacer es lo que quiero hacer? Y lo que no quiero hacer, ¿qué? Amargarme, quejarme, pelearme, eso hago. Bueno, esa es la lucha de tu carne contra tu espíritu, tu naturaleza caída contra el espíritu que muera en vos. Y te repito de vuelta, la persona llena del Espíritu Santo está siempre agradecida. Versículo 20, dando siempre gracias a Dios. Tenía tu biblia, ahora de Efesios 5, 15 en adelante, ahora tiene el 20. Dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. O sea, estoy agradecido. Dice después, el 21, somete uno a otro en el temor de Dios. Yo me someto a mi esposa, mi esposa se somete a mí, yo me someto a la autoridad de mis padres, mis padres también en alguna medida se someten a mi autoridad de hijo. Vamos a ver eso en un rato más. Mis hijos se someten a mi autoridad, yo soy un padre. Esa palabra sometimiento choca a la carne, choca la naturaleza caída. La palabra sometimiento es una palabra grosera para el tiempo que vivimos, pero el Señor habla de que nos sometamos a Él y que nos sometamos uno a otro. No es que la esposa se someta al marido y el marido, el macho que hace, no, el marido también se somete, me he sometido también a mi esposa, claro que sí, ella me ha dicho verdades e incluso me ha pedido cosas que a lo mejor normalmente no lo hacía, pero lo tengo que hacer porque tenemos que ayudarnos y me callo también a veces cuando me dice algo y viceversa porque estamos lidiando con esa naturaleza caída. Mira que estoy hablando, sí, de un púlpito físico, pero estoy hablándote en tu sala, de persona a persona, en una consejería como a lo mejor antes teníamos ahí en una oficina, claramente estamos hablando porque yo sé que muchos están teniendo estos problemas, sometanse, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, como a Dios mismo sujetaste a tu esposo y dice, porque el marido, argumenta, es cabeza a la mujer, así como Cristo es cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Mujeres son sumisas, sé que esto va a chocar y sé que se puede malinterpretar, sumisa nos indica dejar que te pegue, dejar que te maltrate, dejar que te garocería, dejar que te empuje, dejar que te use como si fuese su esclava, eso no es el sometimiento bíblico. Estamos hablando de ser humildes, de ser serviciales, de no ser escandalosos, rencillosas, sencillo, pero no vayas a pensar que esto es para la mujer nomás, acá viene, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, marido, amá a tu esposa, mire mujeres, imagínense un hombre así, que a lo mejor es el que está a tu lado, te ama, te cuida, te es fiel, te protege, lava los cubiertos, repasa, te deja dormir mientras él está con los chicos, te trata bien, te dice cosas lindas, te ama como a sí mismo, está ahí pues toda su vida por vos, ¿cuál es el problema de sujetarnos a la autoridad a un hombre así? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de sujetarse a una autoridad de una mujer sumisa en el sentido espiritual y también con su esposo, trabajadora, de oración, fiel, amorosa, ¿cuál es el problema? Ni un problema no hay, una sola cosa nos falta, para reconocer que necesitamos someternos uno a otro, una, no dos, una, humildad, ¿sabe por qué nos cuesta someternos uno a otro? ¿sabe por qué nos cuesta pedirnos perdón? ¿sabe por qué nos cuesta perdonarnos y a otra cosa? ¿sabe por qué nos cuesta ser humildes, perdón, ser sumisos, porque no somos humildes? El orgullo impide todas estas cosas, pero el Espíritu Santo echa fuera el orgullo, la Biblia dice el perfecto amor echa fuera el temor también, así que, aquí vemos entonces el relacionamiento de un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. En primer lugar, su palabra está llena de sazón espiritual, de agradecimiento, se someten uno a otro en esa casa, hay armonía porque el esposo, la mujer ama al marido, se sujeta a él y el hombre ama a su esposa al punto tal que está dispuesto a dar su vida por ella y continúa y vamos a saltar grande en el versículo, capítulo 6, porque luego da instrucciones de que el hombre debe santificar a su mujer, tratarla dignamente como Cristo a la iglesia, Cristo murió por la iglesia, el hombre está dispuesto a morir por su mujer y lógicamente un hombre está dispuesto a morir por su mujer no va a estar dispuesto a maltratarla, a humillarla, ni a pegarla, ni a hacerla infiel porque Cristo no haría eso con la iglesia. En el capítulo 6 dice a los hijos, miren que vamos arrastrando el tema del ser lleno del Espíritu Santo, ese es el contexto, esa es la clave, todo esto se logra si estamos llenos del Espíritu Santo. Dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es bueno, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto, hijo? Que un hijo lleno del Espíritu Santo es un hijo obediente, sujeto a sus padres y tiene un premio, vivirá largo tiempo en la vida, será feliz porque la honra es una cuestión del corazón. Tal vez hay padres que no se merecen en el sentido de esa honra, se han portado mal, pero la honra no tiene tanto que ver con el otro solamente, sino que tiene que ver con la condición de tu corazón. La honra tiene que ver con la condición de tu corazón, hijo. Yo me voy a sujetar a mis padres, yo tengo 48 años y Dios sabe que le hago caso a mi madre. Digo mi madre porque mi papá, un hombre maravilloso, pero él está con problemas y ya no se relaciona, por eso no puedo decir lo dejo a mi papá, pero le he obedecido siempre, eso sí puedo decir con orgullo, un orgullo santo, siempre le he obedecido. Yo tenía 27, 28, 30 años, vivía con él y él me decía a la una y media quiero que esté en casa y yo llegaba a una y media, tenía mi auto, mi plata, pero vivía en su casa, era mi padre y llegaba a la una y media. La hora que él me decía, voy, ya estás loco, no estoy loco, entiendo lo que es la honra, por eso es que Dios también me ha bendecido y tomo como una bendición y una cosecha el haber honrado a mi padre. Mira, yo no fui así, pastor, bueno, arrepentite, arrepentite y ahora más, cambia, porque Dios te va a bendecir, la honra, una condición de tu corazón, te repito de vuelta y necesitas solamente humildad para estar sujeto, humildad para estar sujeto a la voluntad de Dios, a tu padre, a tu pareja, hombre o mujer no importa, acá no hay machismo, hombre y mujer someteo uno a otro, ¿se acuerdan? Someteo uno a otro, después de los roles, pero sometanse uno a otro, yo también estoy sometido en ese sentido a mi esposa, a mis padres, aunque soy ya independiente. hijos obedezcan a sus padres, yo tenía, tengo un amigo que el lema de su hijo era cuando papá y mamá me necesitan, mis amigos pueden esperar, ese era el lema de ese joven, cuando mi papá y mi mamá me necesitan, mis amigos pueden esperar, qué lindo eso es, ¿verdad? Aunque ahora estamos con aislamiento social, pero qué buen principio para llevarlo por la vida, cuando mis padres me necesitan, mis amigos pueden esperar, así que hijos, ahí que están en la casa, no es para acusarse uno a otro, no es para que el papá le diga, viste bandido, no, ni para que la mujer diga, escucha lo que dice el pastor, no, es para que cada uno se evalúe y se juzgue, la vida dice, juzgate a vos mismo, dice la vida, luego dice en el versículo 6, 4, padres, no provoqueis a ir a vuestros hijos y criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor, dice acá el papá ahora y a la mamá, críenle bien a su hijo, no sean injustos con su hijo, no le den castigos proporcionales, instruyanle, háblenle, bésenle, ámenle, abrácenle, que se sienta el amor que les tienen, cuídenle, proveanle, eso hace un hombre y una mujer, un papá y una mamá llena del Espíritu Santo, si vos sos cristiano y decís, pastor, yo soy separado, tengo un hijo y hace muchísimo no le paso más nada, no le paso dinero, me olvide de ello, hace seis meses no hablo con mi hija, entonces, te digo, no está lleno del Espíritu Santo, tenés que arrepentirte, si Cristo viene hoy y vos no te vas pero categóricamente aunque te vaya a la iglesia, aunque ofrende, aunque ayude a los pobres, aunque te vaya a arriesgarte al hospital y a orar por la gente que tiene coronavirus, no importa, vos tenés que cumplir lo tuyo por la Biblia, dice que el que no provea su hogar es peor que un incrédulo y tenemos que estar lleno del Espíritu Santo para amar a nuestro Hijo y luego viene esto que es muy importante en estos tiempos especialmente, sé que es difícil, por supuesto, imposible lo que estoy pidiendo a no ser que estemos llenos del Espíritu Santo, mira, el 6.5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como sirviendo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. ¿Qué significa esto acá, gente linda? Acá pide a los siervos, ya hoy no hay esclavos gracias a Dios, pero hay empleados, obedezcan a su pastor, a sus patrones, busquen también que su patrones vaya bien, hoy tenemos que ayudar a uno a otro, busquen, servir, no al ojo cuando te mira nomás, sino que servir en todo tiempo aunque no te mire porque Dios es el que te está mirando y luego, ¿qué dice aquí? Vosotros amos 6.9, patrones ahora vamos a poner, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. ¿Sabe qué le dice al patrón? Sé justo con tu empleado, tratale bien, porque el mismo Dios de tu empleado es tu Dios y Dios no hace excepción de personas. En el cielo no hay patrón ni empleado, no hay rico, no hay pobre, en el cielo todos somos iguales, los hombres hacemos excepciones, Dios no hace excepción, así que cuidado patrón, sé justo, pagale lo que la ley le pide, trata de ser solidario, aguantarla hasta donde pueda tu empleado en pagarle, en darle las necesidades que él tiene, comida, lo que sea y si ya no te da más y no podemos mantener tu empresa está mal, bueno, negocia con ellos con justicia según la ley y luego cuando te vayas recuperando ve si tienes la posibilidad de volver a tomarlo de vuelta y acordarte de ello, da la milla de más, la pobreza está en todos lados y la solidaridad nos va a salvar. Así que, todo esto que hablé, el someter uno a otro, el ser agradecido, la esposa con respecto al marido, el marido con respecto a la esposa, los hijos con respecto a los padres, los padres con respecto a los hijos, los patrones con sus empleados, los empleados con sus patrones nos habla de relacionamiento y ¿dónde está el problema hoy? En los relacionamientos, ¿por qué decae nuestra fe? ¿por qué decae nuestro carácter? ¿por qué decae nuestra animamos? Porque no estamos parados sobre la roca, porque estamos parados sobre la arena o mejor dicho en nuestro hogar, nuestra vida y dice que vienen ríos a ambas casas, volviendo al capítulo siete del libro de Mateo, ambas casas sufren, evidentemente están una al lado a la otra, en el mismo lugar estaban, ¿verdad? Y viene el río y choca y una cae y la otra queda parada y esa es la diferencia en una casa edificada sobre la roca y una casa edificada sobre la arena. No es que una casa va a estar bien y la otra va a estar mal, que una va a tener problemas y la otra no, no, a ambos le vienen problemas, así como voy y yo estamos teniendo problemas, así como voy y yo a esto le agarró a rico, a pobre, a ignorante, a sabio, a todos nos agarró, todos nos vemos afectados, el mismo río la agarró al mundo entero, el mismo río, pero tenemos que ver nuestra casa sobre que está edificada, los que se echan para atrás, los que se amargan, los que son injustos, los que se corrompen, los que maldicen, todos ellos demuestran que estaban, los que se divorcian, perdón que lo diga, perdón que lo diga, pero si hay pastor, si te divorcias por una cuestión de carácter con tu esposo o con tu marido, eso denota que no estaba sobre la roca, si la amargura tomó tu corazón, si el desánimo tomó tu corazón y tiene el timón de tu corazón, significa que no está lleno el Espíritu Santo, significa que estás caminando en la carne y te vas a estrellar y va a haber mucho dolor, pero si ahora, hoy te arrepientes, porque yo sé que le estoy hablando a mucha gente, el Señor ahora con un milagro dentro de un rato va a morar, le vas a mirar a tu pareja, a tu esposa, a tu hijo, a tu papá, a quien fuera, vas a enviar un mensaje de texto, perdóname, yo quiero ser una persona llena del Espíritu Santo y la humildad es fundamental, te pido perdón y vas a ver los resultados de bendición, si caes mañana vuelta o esta tarde, no importa, arrepentite vuelta inmediatamente y orá y pedíle al Señor ser lleno del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo no es solamente hablar en lengua o sacudirse, el Espíritu Santo tiene que ver con todo lo que hablé, un carácter maduro, sumiso, humilde, si te sirve de consuelo, no estás solo, en primer lugar porque ahí donde estás te das cuenta lo que hay otros que tienen que pelearla también, pero me pongo también ahí en la brecha, yo también tengo que pelear, yo también tengo que pelear, créeme, necesito, más todavía porque yo soy un pastor y tengo que ser ejemplo, pido perdón por mis errores, pedí perdón por los tuyos y Dios te va a bendecir, quiero hacer ahora esto, lo siguiente que es fundamental porque hay muchas personas que no conocen a Cristo, no entregaron su vida a Cristo y hoy tienen que hacerlo, si vos le decís, vos ahí donde estés, en tu casa, le entregás tu vida a Cristo con una oración de fe, esa oración Dios la va a tomar y tu vida va a cambiar, yo quiero que inclines tu rostro donde estés y quiero que digas conmigo, Señor Jesús, en esta mañana vengo ante ti, reconociendo que he pecado, te pido perdón por mi rebeldía, por mi orgullo y te ruego, Señor, que me perdones con tu sangre derramada, limpia mis pecados y yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida, gracias Padre por amarme, gracias por salvarme, en el nombre de Jesús, Amén. Amén.